Buenas tardes amigos, bienvenidos a un video más aquí en San Diego, Juzclahuaca, el día de hoy está lloviendo, decidimos grabar un poquito las primeras lluvias en mes de enero de 2021 Aquí les dejo el video amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un nuevo video Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!